¿Qué les parece esta acción? Subiendo más de 240% en literalmente 8 meses es Meta. La acción de Meta ha subido 210 dólares aproximadamente desde su mínimo de 88 dólares en noviembre del 2022. Meta ha estado imparable en lo que ha sido 2023 y final mes del 2022. Vamos a explicarles por qué el día de hoy Meta está subiendo más de 10 dólares. Vemos aquí la gráfica diaria. Vean cómo está disparándose Meta. Había cerrado el día lunes en 285, llegando a 298 dólares, subiendo más de 13 dólares el día de hoy. Y todo por una razón. La razón se llama Threads. La nueva aplicación de Meta que va a salir en la App Store el día jueves en Estados Unidos y el día viernes a nivel mundial. Esta es la nueva competencia de Twitter. Para los que no saben o los que han escuchado sobre la pelea posible entre Mark Zuckerberg y también Elon Musk, que van a tener. Bueno, la razón principal es por esta aplicación, ya que quiere competir Threads contra Twitter. Y me preguntan que si es una amenaza Threads esta aplicación para Twitter. Claro que lo es. Alrededor de 300 millones de usuarios utilizan Twitter al día. Y los números de Meta es 2.000 millones de personas utilizan Facebook al día. 2.000 millones de personas utilizan WhatsApp al día. Y más de 1.000 millones de personas utilizan Instagram al día. Entonces, esta aplicación sin duda va a revolucionar. Los inversionistas están muy positivos en esta aplicación. Vean cómo está disparándose la acción. Estaba regalada la acción literalmente hace menos de 7 meses. 8 meses estaba en 88 dólares Meta. Y ahorita cotizando casi ya en 300 dólares. Cuando salga, veremos los números, los números de descargas. Los millones de personas que escalan esta aplicación. Y entonces ahí nos daremos cuenta la amenaza que va a poder ser o no para Twitter. Y también podrá ser un impulso. Meta ahorita puede ser que está imparable. Pero sí ya está en niveles sobrecomprados. Bastante exagerado. Si lo vemos aquí en el MACD y RCI. Vamos a ver las semanas. Tres semanas. No había estado en niveles de sobrecompra desde el julio 12 del 2021. Hace más de dos años. Y está muy por encima. Casi llegando a niveles de 80 en el RCI. Había llegado a niveles de apenas 70 de sobrecompra. Y a meses veremos también. A meses aún no. Todavía tiene más camino. Me preguntan que si posiblemente podrá llegar a su máximo histórico en 384. Esta sería una evaluación de casi un billón de dólares. Lo que tiene ahorita NVIDIA. Creo que sí puede ser posible. Pero sin antes ver. Primero habrá un reajuste. Vemos aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses consecutivos a la alta. A la alza. Meta ha estado imparable desde hace 9 meses a la alza consecutivos. Y ahora sí. Creo que primero tendrá que haber un reajuste. Para después ver la reacción del público. Los inversionistas. Para su nueva aplicación. Que ya la puedes ordenar en la App Store. Puedes preordenarla. Y veremos si puede llegar a su máximo histórico. Que creo que sí es una posibilidad. Ya pasó con NVIDIA. NVIDIA superó su máximo histórico. Con mucha fuerza. Vemos aquí. Su máximo previo era 348 dólares. Y está cotizando ahorita en 428. Llegando a casi los 440 dólares. Entonces. Eso es por parte de NVIDIA. Ahorita muchas acciones. No están superando sus máximos históricos. Más que NVIDIA es una. Apple también. Imparable Apple. Lo que ha sido ahorita también. Vale más de 3 billones de que traece en el mercado de dólares. Pues el doble de la economía casi que de México. Entonces. Meta sí puede ser una realidad. Pero sí ya está sobre extendida. Sí está. Esta. Obviamente no era conocido. Esta aplicación que iba a salir. Al principio del día no estaba. Teniendo ninguna reacción. Hasta que empezó a abrir el mercado. Desde que abrió. Empezó a dispararse. Empezaron las compras. Empezaron las cosas como estar convencidos de esta aplicación. Y bueno. Va a ser una amenaza sin duda ahorita para. Lo que está representando Twitter. Meta. Se ve bastante bien. Con mucha fuerza aún. Todavía va a tener siguiendo fuerza. Hasta que salga la aplicación. Y hasta no ver su reporte de ganancias. Que su reporte de ganancias. ¿Cuándo saldrá? El. 26 de julio. Se espera que salga. Ya este mes. Julio. Empiezan a salir reportes de ganancias importantes. Netflix. Es otra de las secciones que está subiendo bastante el día de hoy. Estaba subiendo. Y ya. Retrocedió. 450. 440. Ya cayó los. 10 dólares. ¿Por qué está aquí? No están tomando ganancias. Porque incluso. El Nasdaq. Está a la alza. Impulsado principalmente por NVIDIA. Las secciones de chips. Por Meta. Estaba en 3.78. Ahorita en 3.71. NVIDIA. Entonces. Eso es lo que está pasando. Los que quieren conocer un poquito más. Se llama Threads. Esta es la aplicación. Vemos aquí. Threads. 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 Una sorpresa que no te va a gustar. Threads. Recopilar una gran cantidad de datos. Bueno. No nos sorprende. Porque sabemos que todas las redes sociales. Hacen esto. No sabemos bien qué hace ahorita. En la asociación de Twitter. Pero sabemos que Meta es experto para este tipo de aplicaciones. Vimos que copió también los Reels. Después de TikTok que representó una amenaza. Bueno. Meta sacó los Reels. Y ha sido sin duda un éxito totalmente completo. Entonces. Esto es lo que está pasando con las secciones de Meta. Para los que no saben. Abajo en el link. Enviamos un correo informativo de noticias. Para los que quieren y gustan suscribirse. Están invitados. Es gratis. Y nuestro portafolio. Ahorita. Veamos. Meta. Casi 10 dólares arriba. Dien más. DraftKings cayendo. Spotify. Hershey. Una de las secciones que decíamos hace rato. Que estaba sobre. Comprada bastante. Desde cuando estaba en los 260 dólares. Decíamos. Llegó hasta los 276 dólares. Y ahorita está teniendo un retroceso. Fibonacci. Posiblemente. Llega hasta los 207 dólares. En su porcentil. 61.8%. Entonces. Es lo que vemos. Una caída. Hershey estaba imparable. Lo que está este año. Muchos habían comentado. La gráfica se ve bastante bien. Ahorita ya se ve con debilidad. Por lo menos buscará los 230. Nosotros estábamos teniendo ventas en corto desde los 260. Llegó a 276. No nos preocupaba. Porque sabíamos. Que Hershey sí está sobrevolada. Entonces. Ajusta. No está viendo aquí. Esta es Hershey. 276. Aquí. 230. Siguiente nivel. 207. Posiblemente podrá llegar. Pero. Se ve con debilidad. Tuvo una caída bastante fuerte la semana pasada. No hubo ninguna noticia. Importante. Simplemente están tomando ganancias. Puede tener. Un año bastante positivo para Hershey. Disculpa. Vamos a ver. Amazon. Salen las minutos de la FED. En una hora aproximadamente. A las 10 de la mañana. Estén pendientes de esto. Van a hacer los comentarios. Que. De su junta previa. De lo que esperan. De perspectiva económica. Entonces. No esperen en sí algo tan positivo. Ya que. Jerome Powell. Justamente la semana pasada. No estaba tan a favor. De poder. Mantener la tasa de interés como está. Si no. Se espera que la sigan aumentando. No me gusta esta consolidación. En Amazon. A mí. Lateral un poco. Con. Tendencia bajista. Posiblemente. Validar. Sus 126 dólares. Ahorita están 130 dólares. No tiene mucha fuerza empujando. A diferencia de. De meta. Vemos aquí. Hay un retroceso. Creo que habrá toma de ganancias. Sí. Creo que sí podrá haber toma de ganancias. Ahorita. Fue un. Muy agresivo. ¿Por qué lo digo? Porque. No sabemos. Cómo va a monetizar. Threads. No sabemos cómo hacer. Obviamente. En parte de anuncios. Pero qué tan saturado está ahí el mercado. Sabemos que Meta está gastando alrededor de 10 mil millones de dólares al año. En su. Virtual Reality Labs. En Reality Labs. Facebook está dejando de ser tan buen negocio como les decía antes. No está monetizando tanto. Instagram está dando la forma de monetizar los Reels. Y están teniendo ciertos problemas. Meta. Yo estoy a favor de la realidad virtual. Creo que es una acción que para largo plazo sí vale la pena. No son recomendaciones de inversiones. Simplemente es mi opinión. Yo fui un comprador de Meta. Bastante agresivo cuando empezó a caer. Ahorita no tengo posición en Meta. Me gustaría más una venta en corto. Pero. Eso va a ser importante. Cómo justifica la monetización. Y el costo de la aplicación. Que creo que va a poder. Lo veremos en su reporte trimestral. Que va a salir en julio 27. Entonces. Estén pendientes. Haremos un video más al rato platicando en el mercado. Que es lo que se dio. Y algunas oportunidades que estemos viendo nosotros de inversión personales. Gracias a todos y a todas. Y espero que tengan un buen día.